Bueno, pues aquí, misma escena del video anterior, de entrada, pero es otro el motivo. Hoy son las imágenes previas del festejo a San Pedro Apóstol el día de mañana, pero hay una serie de actividades, arreglan nuevamente la iglesia y también hay unos rosarios, oraciones por la tarde. Y bueno, pues aquí vamos a andar compartiéndoles parte de esta actividad del día 28 de junio, día 2, de un servidor en Inaliense Andaliego aquí en Piedra Ancha, Oaxaca, comunidad de Jamiltepec, Oaxaca. Pues mi banda viajera, pues andamos aquí en el día 2 en la festividad de Piedra Ancha, Oaxaca, y andamos aquí con las imágenes previas al día de hoy, andamos aquí estorbándoles aquí a estas dos personas que están arreglando aquí muy bonito la iglesia. Ahorita voy a platicar con ellos y pues vamos a, hoy nos van a comentar qué es lo que las actividades del día, del día de hoy para, para seguir conociendo y viendo la festividad. Ya vieron por ahí el video de, de ayer que fue, bueno, fueron varios videos salieron, muy completos, muy bonitos y los van a estar viendo ahí. Bueno, este es el día 2 de su festividad de aquí de Piedra Ancha, Oaxaca, comunidad de Jamiltepec, Oaxaca. Como les digo, siempre ya cuando me voy del lugar es cuando ya me grabo bien los nombres. Pero aquí andamos compartiendo para todos ustedes. Saludos mi banda nacional, internacional. Un abrazote. Bueno, pues como pueden ver, ayer vimos, ayer vimos, este, esta misma escena tal vez, sí, pero acuérdense que ayer estaba la Virgen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y ahora aquí está San Pedro Apóstol, que es su, su día de mañana, entonces, desde hoy ya están aquí con los, con los previos, la preparación de, de lo que es, eh, todo lo que, lo que se le va a hacer en su, en su festejo, en su, en su día de hoy y mañana, pues mañana su, su misa, pero hoy hay, hay también, dicen que hay como rosario, algo así, ya por, por la tarde. Entonces, aquí, aquí andamos, aquí andamos, este, compartiendo y bueno, pues aquí ya, modificando, cambiaron algunas, algunas flores, pero, aquí vamos a andar recorriendo las imágenes previas, siempre acuérdense que, me gusta presentarles lo previo de cada, de cada evento, para, ahora sí que el antes y el después, cuando se ve la gran diferencia. ¿Cómo se ve la gran diferencia? Y bueno, pues aquí ya nos metimos al, digamos así, al área de la cocina dentro de, de aquí de la iglesia. Y bueno, pues ahorita, pregunté qué es lo que, va a haber hoy, y bueno, les pregunté qué es lo que se va a preparar, y bueno, me dicen que hoy, es, va a haber un rico pozole, después del rosario, el resto, después de las, ocho de la noche, dan un rico pozole. Y, y posteriormente, ya empieza la quema de los, de los toritos. Bueno, amigos extranjeros, esto, acá en México, en un lado, le llamamos, este, marranito, pero aquí, ¿cómo le llaman, amiga? Cuche o Cuche, ¿cómo le llaman? Marranito. Cuche, sí, es que yo, digo, vine hace dos años y escuchaba más de, o íbamos, porque ya están matando el Cuche. Pero es, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí lo están, ya preparando, porque esto va a ir dentro de los cueritos, ahí en, en el pozole, que van a dar después del, del rezo, del rosario de hoy, previo al, al evento festejo de San Pedro Apóstol, el día de, de mañana. Pues aquí seguimos, este, recabando imágenes previas a, a lo que va a suceder el día de hoy. Un día también igual de, de, mucho movimiento y muy, muy bonitas sus tradiciones aquí en Piedra Ancha, Oaxaca. Bueno, pues a ellos los escuché hace rato que, que están haciendo sus primeros pininos en estos, en estos arreglos aquí en, en la iglesia, que son principiantes. No sé quién es el jefe de quién, yo creo que, ella es el, es la jefa de él, porque, yo escucho que le dice, ahora es esto, ahora es lo otro, es aquello, entonces, este, yo creo que así es, este, y aquí están, bueno, pues haciendo, los, los arreglos para lo del día de, de hoy, previo a lo de, a lo de San Pedro Apóstol. Ya con esto les va a salir mucha chamba para, para el otro año, ya les van a decir, ustedes se encargan de esto, porque quedó muy bien y todo. Y bueno, como les digo, a diferencia de la misma imagen de ayer, nada más que ahora está la imagen de San Pedro Apóstol, sí. Y bueno, pues aquí, aquí andamos en el previo de, de las actividades de, de hoy 28 de junio del 2024, día 2 para un servidor aquí en, en Piedra Ancha, Oaxaca. Bueno, pues ahí nada más es un rezo, en las vísperas de, de San Pedro Apóstol de mañana, y bueno, y después de eso, que dan un rico pozole, y después se van a quemar estos, estos toritos. Bueno, pues aquí ya, ya está casi, lo del pozole, me imagino que falta nomás el último revolverlo, y bueno, pues es lo que se va a desenar después de, del rezo. Ahorita empieza a llegar la gente a, para hacer el, el rezo y todo eso aquí, en vísperas de, el evento de San Pedro Apóstol. Amigos, pues aquí andamos en el día 2 de la festividad de Piedra Ancha, Oaxaca, y pues hoy estamos a 28 de, de, de junio, y pues queremos saber qué es lo que va, qué evento va a haber el día de hoy aquí en la iglesia. Y bueno, pues me acompaña mi gran amigo, digo mi gran amigo porque ya tengo el gusto de conocerlo de hace dos años, este, el señor Chano. Señor Chano, pues primeramente, le reitero que me dio mucho gusto volverlo a ver ayer, que tuve el gusto de saludarlo. Platíqueme, hoy, este, escucho nomás por ahí que va, que es un rezo el día de hoy, en vísperas de lo de mañana de, platíqueme un poquito. Sí, hoy estamos celebrando la víspera de San Pedro Apóstol, porque ya mañana es su día, hoy se le, este, velamos un rato en la noche, y hacemos, bueno, hacemos el Santo Rosario, después se hace la velación, se queda uno, un rato, y ya, este, para, en gratitud de los mayordomos, por estar las personas aquí, pues les van a dar un cafecito, un pozolito, hoy en la noche, para estar aquí un rato, y es la quema de toritos, hoy en esta noche. Ajá, pero hablando, hablando de, de velación, de qué horas estamos hablando, once de la noche, doce de la noche. ¿Cómo hasta las once? Doce. Once, once, porque mañana tenemos que levantarlos temprano a las mañanitas. Ah, ¿a qué horas son las mañanitas mañana? Este, irán a hacer como, aquí el réplique lo damos a las cuatro. ¿Cuatro de la mañana? Para dar comienzo cuatro y media. Ajá. Porque, pues, a las cinco ya está amaneciendo, y hay que avanzarle, porque las señoras tienen que regresar mucho para seguir con sus actividades, que van a ser los tamales, los mayordomos. Ajá. Y tienen que regresar rápido. Entonces, ¿qué puede decir que de las cinco de la mañana en adelante, aquí va a haber movimiento aquí en esta iglesia? Sí, todo el día ya. O sea, con las mañanitas. Andan las personas ahí en la calle, que van a poner las estacas, para donde van a hacer las carreras de caballo. Ah. Ya como a las ocho, nueve, andan ahí preparando los carriles. Sí, lo que le llaman los carriles, exactamente. Sí, pues ya mañana es de todo el día, como ayer, que se estuvo aquí la persona. Sí, así es. Sí. Y, por ejemplo, entonces, mañana, el día bueno, digamos, de San Pedro Apóstol, ¿a qué hora es la misa mañana? Mañana es a la una. Igual que ayer. Igual que el día jueves, el día 27. Así hoy, el 29, es a la una la misa, la Santa Misa. Y mañana también es cuando, después de la misa, es cuando se pone todo el manjar de comida. Hacen la procesión con la imagen del Apóstol San Pedro. Ajá. Hacen un recorrido. Ah, va a haber un... Ahí hacen un recorrido. Pero eso siempre se ha hecho también. Sí, después de la misa. Después de la misa. Ajá, de regreso del recorrido. Ajá. Ya este, se quedan aquí, ya para empezar a dar los tamales. Ah, ok. Entonces, es la misa, después la procesión. La procesión. Se regresa aquí, es la hora de la comida. Sí. Aquí sí traen todas las... Ahora sí que todos los tamales o lo que sea, los diez mayordomos. Aquí van a estar. Se concentran aquí. Ajá. Y aquí se distribuyen, unos se van a diferentes lugares para repartirle a las personas. A todas las personas que vengan. Sí. Ah, ok. A menos que esté muy alejado, que no se acerque, pues. Pero todos, unos se van para acá, a esta calle, al crucero. Ajá. Y otros para acá, donde están los puestos. Y van repartiendo tamales, invitando a la gente que se acerque. O sea, quien quiera venir. Sí, es libre. Ahora sí que con hambre no se queda. Aquí no se distingue a personas. Ajá. Aquí parejo. Muy bien, muy bien. Si a todas las personas que nos visitan, se les dan de comer los ricos tamalitos. Los ricos tamalitos. Eso es una tradición que en esta festividad no se da barbacoa. Ajá. En el de San Pedro. Ajá. Siempre son tamales de chileajo o de mole de puerco o de pollo. Ajá. Ah, ok, ok. La barbacoa se da el día 27. Como fue ayer. Que te gustamos bien rica la barbacoa. Y a veces hay personas que ofrecen un mole de marrano. También se da el mole de marrano. Pero ayer fue pura barbacoa de res. Sí, pero por ejemplo, yo me acuerdo que hace dos años que tuve la bendición de venir. Había así, pero mole de esto, del otro. ¿Perdad? O sea, quien quiera dar mole lo puede hacer. Lo puede dar. No es de que forzosamente tal cual tamales, no. Quien quiera. Si quieren dar, porque a usted le tocó el 27. Exactamente. También allí se dio el mole, se dio barbacoa. Ajá. Hay personas que donan a veces este mole y se les permite que den también. A veces lo guisan aquí en la capilla. Ajá. O a veces en su casa y a lo traen guisado. Ah, muy bien. Sí. Muy bien. Don Chano, pues nuevamente muchas gracias por esas palabritas. Tuve la virtud de platicar con usted hace dos años. No sé si se lo recuerda que lo platicamos. Sí. Que me platicó parte de la historia de esta festividad hermosa. Y bueno, pues aquí vamos a andar. Ahorita no me pregunte cómo voy a llegar a Jamiltepe, porque no sé quién me va a dar un rayo, a ver si pesco taxi y todo, pero yo me quiero quedar hasta lo último para hacer también una grabación aquí para... Pues gracias a usted también que se preocupa hacer el esfuerzo de venir para que esta festividad se extienda en todo nuestro país. Sí, sí. Porque ahorita ya está reconocida en muchos lugares, hasta Estados Unidos, pues ya hay personas que vienen ya de Estados Unidos a celebrar, son mayordomos, piden aquí ser parte del mayordomo. Sí, fíjese que le voy a platicar una experiencia ahorita, don Chano, en la mañana que llegué en la Urban, le dije al chofer que si me dejaba en Piedra Ancha para no perderme o que no me fuera a pasar o algo. Y una señora que venía al lado voltea a mí y dice, dijo, ¿viene a sus fiestas? Le digo, sí. Dice, muy bonitas las fiestas de Piedra Ancha. Una señora, no sé de dónde era, pero ella iba todavía. O sea que sí, mucha gente conoce ya el evento que existe en Piedra Ancha en estos días. Muy bien, don Chano, pues gracias, gracias y le reitero, me dio mucho gusto volverlo a ver y pues aquí andamos. Gracias, amigo. Dios primero que nos siga moviendo. Primeramente Dios. Que Dios tenga aquí en la cara de la tierra. Aquí vamos a andar. Que estemos con bien, aquí vamos a estar. Claro que sí. Gracias. Gracias a usted también. Bueno, pues aquí ya la gente está llegando. Ahorita nada más es un rezo de las viesperas del día importante de San Pedro Apóstol, que es el día de mañana. Y bueno, pues ahorita le vamos a pedir a Don Chano que me dé una plática un poquito exactamente qué es lo que va a suceder hoy. Es un gran amigo que ya tuve el gusto de conocerlo hace dos años. Me dio una plática también hace dos años. Y ahora pues me va a dar una plática sobre esto. Y bueno, pues aquí andamos. Como les digo, es un rezo hoy nada más. Y luego después creo que van a dar un pozole o algo por el estilo. Y ya mañana sí las mañanitas desde las cinco de la mañana, lamentablemente no vamos a poder estar porque estoy en Jamiltepec y no alcanzo a llegar. Si no, con gusto aquí hubiera estado aquí grabando algunas imágenes para compartirles. Bueno, pues aquí andamos en el día 2 de un servidor en Piedra Ancha, Oaxaca. 28 de junio del 2024. Bueno, pues ya de un momento a otro va a empezar el rezo aquí en la iglesia de San de Piedra Ancha, Oaxaca. Comunidad de Jamiltepec, Oaxaca. Bueno, pues aquí ya va a empezar el rezo. Buenas noches, hermanas, hermanas. Vamos a dar el comienzo con el Santo Rosario de que celebramos el Apóstol San Pedro, que estamos celebrando hoy la virtudio. Tenemos aquí ya los que nos han obsequiado de nuestra parroquia, para que vayamos conociendo un poquito de la vida de San Pedro. Tengamos esa paciencia. Vamos a dar el comienzo con el Espíritu, que el Señor abra nuestros oídos, para que podamos comprender qué es San Pedro y cómo fue a la obediencia, cuáles fueron sus tentaciones y sus negaciones a nuestros señores de su Cristo. Y a pesar de eso, nuestro Señor es quien lo puso como cabeza de la iglesia. Vamos a dar comienzo con el. Pueden saltarse un momentito en lo que hacemos esta pequeña reflexión sacada de la Sagrada Escritura. Les vamos a dar una cita rígica para que veamos, si quieren apuntarlo, para que ustedes lo vean en su casita, en la Biblia, sacada de la Sagrada Escritura. El Evangelio de San Marcos, de San Mateo, para que así ustedes lo puedan buscar en la Sagrada Escritura. Lo decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Pedro, primer papá de la iglesia, que se celebra hoy 29 de junio. Su nombre era Simón, hijo de Jonás, de Teptaídas. Él y su hermano Andrés, eran pescadores de Galilea, y discípulos de Jesús. Es Simón, quien recibe de Jesús, una misión muy grande. Hoy terminamos la novena. Hay algo importante que nos dice San Pedro. Todos decimos, príncipe de los apóstoles. Y de la iglesia católica, por aquella obediencia, con que a la primera voz, dejaste cuanto tenías en el mundo. Para seguir a Cristo, por aquella fe, con que creíste, y confesaste, por Hijo de Dios, a tu Maestro. Por aquella humildad, confediéndole a tus pies. Rehusaste, y braste tus negaciones. Por aquella vigilancia, con que cuidaste, como pastor universal del rebaño, que se te había encomendado. Finalmente, por aquella imponerable fortaleza, con que viste, por tu redentor. La unidad al crucificado. Te suplicamos, apóstol glorioso, por tu actual sucesor. El vicario, el vicario de Cristo. Alcánzame, que emiten el Señor, esas virtudes tuyas, con la victoria de todas mis pasiones. Y concédeme, especialmente, el don del arrepentimiento. Dice que nosotros levantarnos. Hoy nos va a dar algo a conocer, que ofrecimiento hagamos al levantarnos de dormir. Cuando se levanten en la mañana, deben recordar, ofrecerle a Jesús, todo el día. Pídanle a Él, quien es todo, toda sabiduría. Que los ayude a reconocer las tentaciones desde que inician el día. Mientras más se sacrifican, más fácil les resulta reconocer y evitar las trampas de satanás. Entonces pueden llegar más profundamente a los aposentos de los corazones unidos. Esos sagrados aposentos. Y que bien tiene esta festividad. Primero celebramos a Nuestra Madre Santísima, el Perpetuoso Cuerpo, y luego al apóstol San Pedro. Es un mensaje que San Pedro nos da, como debemos acercarlo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos pedir perdón? ¿Y cómo reconocer nuestros pecados, nuestros errores? Por el orgullo, cuando nos sentimos orgullosos, el orgullo no permite que nosotros descubramos nuestros errores, descubramos esos pecados que nos atormentan. Que no nos permiten acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Ojalá y cada día, cada uno de los que estamos aquí, que hemos escuchado este mensaje. A la amanecer, a levantarnos de nuestra cama, en nuestro hogar, en donde quiera que estemos. Nos pongamos en las manos nuestro Señor Jesucristo, ofreciendo todas nuestras actividades del día. Y no un día, sino que todos los días, hasta que Él permita que permanezcamos en la cara de la tierra. Vamos a disponernos para empezar con nuestro canto rosario de hoy esta noche. Y también, por la vispara de nuestro canto rosario, ofreciendo este canto rosario, poniéndonos en sus regritas manos, para que Él siga intercediendo por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades de cada uno de nosotros, y por los necesidades de la comunidad y especialmente por todos los entornos de esta comunidad y del mundo entero. Gracias por Dios nuestro Señor, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, Dios y Cristo, Dios y Dios de verdadero, la queza de todo corazón ha de su tendido, ¿Por qué es infinitamente bueno, padeciste y moriste por mi clavado en la cruz? Te amo por todo mi corazón y propongo lo de a pecar, amén. Señor, abriga a mis labios y me manda a tu alabanza para decirte en santísimo nombre, glorificar tu cruz, mamá de morir, santísimo, simán, que respetar, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era un principio a Él siempre, por los siglos de los siglos, amén. El vestido de la tierra se ha parecido en la mano, y los amados nos faltan en su plenitud, o morir sin pecado, María, Madre de Dios, Madre de Gracia, Madre de misericordia, la vida de la puerta para tener la santidad. Cuadrado corazón de Jesús. Señor, a ti, palabra de vida, Nosotros hemos creído, Preciso de mi poder, Padre nuestro que estás en el cielo, santificados con la tu nombre, venga nosotros tu rey, ángelos de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros estamos disfrutando cada día, perdiendo nuestras ofensas, como también, a la luz de nuestro país, es caer en mi pasión, en la mano, en la mano. Dios, Padre María, llena de gracia, Señor, Dios, bendita a Él, entre todas las mujeres, bendita el fruto de la vida, en la posición. Padre María, Dios, Dios, cabrón en el agua, en el agua, Dios, Padre María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita a Él, entre todas las mujeres, y bendita el fruto de la vida, en la posición. Santa María, Dios, Padre María, Dios, Padre María, Padre María, Dios, Padre María, Dios, Padre María, 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 Venimos a tu casa Segundo vestido doloroso De los asocos que dijo No pareció a Cábala Colón ¿No ha venido esto? ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Ya no soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y víbranos de todo mal Amén Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de la noche Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en la hora de nuestra muerte Amén Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres el fruto de tu vientre Gloria a Jesús Gloria a Santa María Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Bendita eres el fruto de tu vientre Amén Como eran los principios Hoy y siempre Por los siglos de los siglos Amén En los cielos y en la tierra Sea para siempre Alabado El corazón No nos lo desea Y no nos lo desea Y no nos lo desea O María Sin pecado Aquí estamos mis hijos El Señor en la coronación destina Padre nuestro costado en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros por él, no hagas el Señor tu voluntad de la tierra como en el cielo Salve el Señor para que cada día, pero no nos tratamos bien Y nos también nos lo mandamos a Dios Nosotros que eres el Señor en el cielo, amén Dios te salve María, llena eres de gracia que el Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Salve María, llena eres de gracia que el Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Salve María, llena eres de gracia que el Señor está contigo Dios te salve María, llena eres de gracia que el Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, llena eres de gracia que el Señor está contigo Dios te salve María, llena eres de gracia que el Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia que el Señor está contigo Dios te salve María, llena eres de gracia que el Señor está contigo Señor de ayer y siempre O de nuestra proclama Jesús, bendita eres de gracia que el Señor está contigo Padre C limited, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia que el Señor está contigo en la tierra como en el cielo perdona nuestra sustancia como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen no nos dejes caer en la tentación y libran los hermanos Dios es tu Padre María en el aire que va a ser nada deportivo bendito eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida bendito eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida bendito eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida bendito eres de todas las mujeres y bendito eres de todas las mujeres bendito eres de todas las mujeres y bendito eres de todas las mujeres bendito eres de todas las mujeres y bendito eres de todas las mujeres La peligros pago, queremos aumentarnos, queremos que la ayude. La peligros pago, queremos que la ayude, queremos que la ayude. La peligros pago, queremos que la ayude, queremos que la ayude. La peligros pago, queremos que la ayude, queremos que la ayude. La peligros pago, queremos que la ayude, queremos que la ayude, queremos que la ayude. La peligros pago, queremos que la ayude. La peligros pago, queremos que la ayude, queremos que la ayude. en el concorso. Amén. Transforme nuestras vidas la fuerza de tu verbo impuye nuestros pasos y cuybron y odio tu soplo o paris que nos pasos con cantos y alegría de min os acor Amarte, rendirte a la hora de amarte, tu Padre Celestial. Padre nuestro, busás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima y santísima antes del parto. En tus manos Santísima, Señor, encomendamos nuestra fe para que la amende. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima y santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima y santísima. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima y santísima. Por eso dice Dios Santo, en torno de los otros Dios Padre, virgen purísima y santísima. con un catornado que vivimos, somos arquitectos cristianos y poderlos. Da la iglesia a la victoria del mundo, a todos los tiempos que van a estar con el trabajo de estar en los tiempos. Hoy te digo cosas bonitas, cosas bonitas, te digo. Y te digo con alegría, Santa María te digo. Eres la reina, eres reina de patriarca, reina de procesa, madre del creador. Y te digo con alegría, Santa María te digo. Eres la causa, eres la causa de alegría, contigo María queremos vivir. Y es el trono de gracia, y el alma se está que está haciendo así. Hoy te digo cosas bonitas, cosas bonitas, te digo. Y te digo con alegría, Santa María te digo. San Pedro apóstol, abogado, fiel en los parientes del Señor, ruega por nosotros. San Pedro apóstol, por ser la pierna angular de la iglesia, ruega por nosotros. San Pedro apóstol, por verte arrepentido de haberme dado a nuestro Señor Jesús, ruega por nosotros. San Pedro apóstol, haz que nuestro corazón esté siempre aclamado del amor de Jesús. Bueno, pues ahorita ya terminando la misa, van a dar a todos los asistentes, van a dar pozole. ¿Este es pozole? ¿Este es pozole? Y bueno, pues este es pozole, estilo piedra ancha aquí en Oaxaca. Y bueno, pues acá. Bueno, amigos, pues este es pozole de cuche. Allá en el norte nosotros le llamamos de marrano, de puerco, pero aquí es, le llaman de cuche. Pero es exactamente lo mismo. Ahorita vi el marranito en la mañana que lo estaban ahí matando. Y bueno. Y este de acá es pozole también, pero este es de pollo. Entonces, hay dos opciones de cena, son pozole ambos, pero uno es de cuche y otro es de pollo. Esto es lo que van ahorita de cenar los asistentes después de que se acabe los rezos que están ahorita en la iglesia de San Pedro Apóstol. Este es pozole, rico pozole de pollo. Aquí ya están sirviendo los platos, ya van a terminar los rezos en la iglesia y ahorita van a empezar a servir. Ahorita ponen unas mesas allá en el latrio de la iglesia y empieza la gente a pasar, a sentarse, a cenar. Y bueno, pues este es el pozole de puerco, de cuche. Aquí las toma cerquita. Ambos son pozoles, uno de pollo y uno de puerco. Escuchen. Y bueno, pues este es el pozole del pan. Bueno, pues aquí ya terminó el rezo, como le llaman. En la víspera de la fiesta de San Pedro Apóstol. Y bueno, pues ya andan aquí repartiendo pozol y todo. Ya andan repartiendo, no sé si es café o es agua de jamaica, no sé. Pero bueno, ya andan aquí. Y así que iban a poner las mesas, pero no, como que cada quien ahí en su lugarcito. Pero vean, ya todos tienen aquí su platito de pozole. Y pues ella ha andado participando desde siempre, desde que llegué. Siempre en la mañana, en la tarde y ahorita en la noche y todo. Bueno, por parte de los mayordomos, invitan a todas las personas aquí presentes para las mañanitas a las 5 de la tarde. ¿Perdón? A las 5 de la mañana, pues. A las 5 de la mañana, las mañanitas, por favor, todos aquí, los que estamos aquí presentes. A la hora del cuete o el repique de campana. Gracias por su atención. Bueno, pues aquí ya está sirviendo el pozole, aquí toda la gente, aquí. Ahí, pues, en su lugarcito, a la hora de muchos se los van a llevar, o no sé. Pero bueno, pues aquí. Con esto se termina, no voy. Bueno, no es cierto, faltan todavía los famosos toritos, o sea, la cama de toritos, pero. Bueno, ya se acabó el resto y bueno, pues ya. Y aquí la gente. Con su respectivo pozole, hay de. De cuche, no cuche, no cuche, no cuche. Y de pollo. Entonces. La que quieran elegir. Hay esas dos opciones. Y bueno, pues aquí seguimos, amigo, ya no me estamos esperando. Bueno, pues aquí. Aquí está la hora de la cena, la hora del pozole. De pollo, de cuche, de lo que quieran. Acuérdense, el cuche es de puerco, es de marrano. Nada más que por acá le llaman. Digo, es el marrano, afinal de cuentas, pero le llaman más. Oye, maté un cuche. Es de que mataron un marrano, pero es exactamente lo mismo allá del norte de nosotros. Bueno, pues aquí. Aquí seguimos y ya nada más. Falta nada más ahorita la quema de los toritos y listo. ¡Cállate! ¡Cállate! El cuche es de marrano, pero es de marrano. ¡Cállate! ¡Cállate! Y ya nada más. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!